Por eso, imagínense que tienen, por ejemplo, una superficie cerrada, o sea, un volumen, por el cual está pasando carga, está fluyendo carga, ya sea hacia adentro o hacia afuera. En este caso, voy a suponer que la carga está saliendo de adentro para afuera, solo para representarlo, ¿verdad? Pero puede ser que esté entrando, puede ser que esté atravesándola, o sea, está bien entrando y saliendo al mismo tiempo. La misma o diferentes cantidades de carga. Entonces, yo quiero encontrar el flujo a través de este volumen, esta superficie que encierra un volumen. No sé si lo ven. Imagínense como un frijol. No hago una figura geométrica definida porque la intención es decirles que funciona para todo, ¿verdad? No solo para una función geométrica bien definida, o por ejemplo, una esfera, un cilindro, sino que puede ser para cualquier cosa, ¿verdad? Por eso hago esto. Imagínense una especie de frijol, por ejemplo. Entonces, está fluyendo carga. El flujo a través de esa superficie, este, tenemos ahí, va a ser la variación de carga de Q en DT, porque es la carga que está pasando por esa superficie, ¿verdad? Y esto es igual a la integral sobre la superficie cerrada de J punto de A. ¿De dónde viene esa expresión? Pues viene de los, de lo que vimos ayer, ¿verdad? De la definición de corriente. No sé si se acuerdan ustedes. Vimos, esto es corriente, jóvenes. De Q en DT es corriente. Entonces, esto es igual a la integral sobre la superficie cerrada de J punto de A. No sé si se acuerdan. Esta ecuación la vimos ayer. Sí, la vimos, la vimos. La proyección del vector de, ¿cómo se llama? Densidad de corriente volumétrica. Correcto. Entonces, esto es una integral de superficie, ¿verdad? Bien. Quiero encontrar la variación de carga que existe dentro de ese volumen. La variación de carga, o sea, de Q, básicamente es la derivada de Q correcto del tiempo. Pero recuérdense que la carga, en el capítulo, vamos a ver si me acuerdo, capítulo 6, si mal no recuerdo. Perdón. La carga Q yo la puedo representar, no, perdón, 5. La carga Q la puedo representar como la integral sobre el volumen cerrado B de Rho de Tau. No sé si lo ven. Aquí cometí un pequeño error. Escribí cerrado aquí, ¿verdad? La integral cerrada. Pero recuerden que es una integral volumétrica, entonces eso no tiene sentido. Escribí cerrado. Es un volumen. Entonces sería la derivada correcto del tiempo de la integral de volumen de Rho de Tau. ¿Por qué? Esto es la carga, ¿verdad? Esta Q es igual a esta integral. No sé si recuerdan. Donde Rho es la densidad volumétrica de carga. Ok. Sí, claro. Entonces, sustituyendo esta cosa, en el lado derecho me queda esta expresión. No sé si lo ven. Y se pone negativo. Este signo negativo. ¿Por qué se pone? Porque estamos asumiendo inicialmente, es una... Estamos asumiendo, ¿verdad? Que la carga está saliendo del volumen. Está saliendo para afuera. Un poco extraña la expresión, ¿verdad? Saliendo para afuera. Pero bueno, está saliendo. Entonces la carga está saliendo. Por eso es que sale el signo negativo. Porque está saliendo. Bien. Entonces, vamos a utilizar el teorema de divergencia. ¿Para qué? Si ustedes se acuerdan, bueno, si no se acuerdan mucho, ¿verdad? Repasen lo que es el teorema de la divergencia y el teorema de Stock. Porque lo vamos a utilizar mucho en 4.15. El teorema de la divergencia es un teorema que me relaciona a la integral de volumen con la integral de superficie. Entonces, la idea es la siguiente. La integral del volumen de la divergencia de A respecto al volumen es igual a la integral sobre la superficie cerrada. Es la que encierra ese volumen de A punto de de A, donde A puede ser cualquier campo vectorial. No sé si recuerdan eso. Ok. Utilizándola para esta expresión que tengo aquí, que tengo la integral sobre la superficie cerrada de J a punto de de A. Entonces, esa integral, con esto se vuelve una integral de volumen. No sé si lo ven. Donde tengo la integral, con respecto al volumen, de la divergencia de J, diferencial de volumen, es igual a menos T de T, Rho, perdón, T de volumen, Rho de Tau. De esta manera. Donde, permítame, donde se les coloca el signo negativo, ya vimos por qué, y además de ello, vamos a ver, a platicar un poco de esa derivada, una derivada del tiempo, una derivada temporal, si se les conoce cuándo son derivadas con el tiempo. Bien. ¿Qué depende del tiempo? Bueno, fíjense aquí, la integral es una integral de volumen, es una integral espacial del espacio. Entonces, el tiempo no lo afecta al espacio. Por lo tanto, para la integral, esta derivada es una constante. Por eso, perfectamente, yo la puedo meter dentro de la integral. Y no va a ser, el resultado no se va a ver afectado. Entonces, ¿qué depende del tiempo? Pues, el único que puede depender del tiempo es la densidad volumétrica de carga. Esta densidad. Por eso es que aquí, ya aparece dentro de la integral. No sé si ustedes lo ven. No sé si tienen problemas con esta integral que tenemos aquí. Yo la veo bien sencilla, no sé ustedes. No, está claro, está claro. Ok, qué bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, esta integral la voy a pasar al lado izquierdo. Esta integral la voy a pasar al lado izquierdo. Cuando la pasa al lado izquierdo, esto se convierte en positivo, ¿verdad? Veo que es la misma integral. Es la integral sobre el mismo volumen, con el mismo diferencial. Entonces, yo puedo unir los argumentos por propiedades integrales. Y me queda esta integral. La integral de volumen de esta operación. De la diversidad de J, menos, más, perdón. La parcial de Rho, con respecto del tiempo. Bien. Hablando de esta integral, vemos que esto tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque esto pasó al otro lado, entonces quedó en cero, ¿verdad? Entonces, tiene que ser igual a cero. Para que se cumpla esta integral, esta ecuación, para que se cumpla esta ecuación, la integral debe dar cero. Pueden haber varios factores para que la integral dé a cero. Pero si consideramos que el volumen existe, y además de ello consideramos que el volumen es pequeño, la única forma de que esta integral dé a cero, es que su argumento, el argumento literal, sea cero. Por lo tanto, si el argumento de la integral es cero, la divergencia de J, más, la parcial de Rho, con respecto del tiempo, debe ser igual a cero. Y a esto lo conocemos como, ecuación de continuidad. Puede ser representada de esta forma, o de esta forma. Esta es la ecuación de continuidad. Ya vamos a ver por qué es importante esta ecuación de continuidad. Pero hablando un poquito de ella, vamos a ver. Sabemos, no sé si ustedes se acuerdan, qué es la divergencia, o físicamente qué es la divergencia de un campo. No sé si me acuerdan, por favor. Es el conteo de las líneas de campo que pasan a través de la superficie. El conteo de las líneas de campo que pasan a través de la superficie. Creo que le falta un poquito más, ¿verdad? Esa expresión. No sé si alguien les quiere ayudar para terminar un poquito a definir bien esa divergencia. ¿Alguien más? El flujo del campo vectorial a través de la superficie. Es un flujo, claro está. Entonces, falta algo más ahí. ¿Por qué la palabra divergencia? ¿A qué se refiere entonces? O sea, también los dos. Se refieren, es un conteo, un flujo, a través de una superficie, ¿cierto? Pero, en sí, falta una cosita más ahí. No sé si alguien tiene la idea más clara. Es igual al flujo de la salida total del vector a través de la superficie que limita el volumen. Es un flujo, ¿verdad? Queremos ver si se acumula o no en algún punto, por alguna superficie. ¿Cierto? Entonces, básicamente es, significa que una divergencia me indica si un campo vectorial converge o diverge en un punto que está encerrado por una superficie dada. Entonces, por ejemplo, si tenemos una divergencia positiva a través de una superficie, ¿qué significa eso? Está divergiendo, está saliendo de ahí líneas de campo. Si es una divergencia negativa, significa que está entrando. Dependiendo del punto de observación, lo pongo, ¿verdad? Entonces, veamos. Esta sección de continuidad me indica lo siguiente. Si esto me indica, si esto indica acumulación, por ejemplo, o liberación, si esto es cero, significa que la única forma es que la parcel de rojo a respecto al tiempo de cero significa que rojo o la densidad volumétrica de carga es igual a cero. ¿Qué físicamente, qué es eso? Que me indica si se acumula o no carga en un medio. Si se almacena o no carga en un medio. Eso es lo que tenemos aquí. Pero esta sección es un poquito más amplia. Aquí la vamos a ir viendo poco a poco a medida que vayamos avanzando. Entonces, por eso se le llama continuidad, porque podemos medir la continuidad del flujo de carga a través de un determinado volumen. Bien. Vamos a mencionar entonces el principio de conservación de carga. El principio de conservación de carga indica lo siguiente. No hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica y en todo proceso electromagnético la carga total del sistema aislado se conserva. Ese es el principio de conservación de la carga. Claramente esto no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aceleradores no sabemos muy bien qué sucede con los agujeros negros. la carga ahí no necesariamente se conserva. Entonces, solo para... Pero en la mayor parte de los casos esto se cumple a cabalidad. Bien. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta ecuación o no. No sé si tienen alguna pregunta a... No. No, en mi caso no. Ok. Me pregunten, ¿verdad? La idea es que todas las dudas que puedan surgir yo las puedo aclarar. Si no, pues voy a investigar cómo aclararles sus dudas. Ok. Vamos a ver. Vamos a recordar algo de condición de frontera. Y no sé si acuerdan ustedes que esto lo vimos en el capítulo 9. Básicamente, el capítulo 9 está para dos ecuaciones y una de ellas es la ecuación 9-6. Y por eso vamos a verlo aquí. Entonces, imagínense que tienen un campo F cualquiera, no necesariamente fuerza. puede ser cualquier campo. Esta, ese campo pasa por dos medios. Pasa por dos medios. Y hay dos medios, medio 1 y medio 2. Y una frontera. Entonces, el medio, hay un vector normal. Vamos a tomar un diferencial de volumen de altura a H para ver qué sucede con ese campo. Inicialmente podríamos pensar que el campo F1 viene en este sentido, pero cuando entra al siguiente campo sucede esto. Hay un cambio. Ya el F1 es diferente de F2. Entonces, quiero medir cuál es esa diferencia. Para ello, el capítulo 9 nos indica que nosotros dividimos esa diferencia con una componente normal y una componente tangencial. No sé si se acuerda. La componente normal viene dada por la ecuación 9 de 6 y la componente tangencial viene dada por la ecuación 9 de 14. Creo, no me acuerdo muy bien. Entonces, en este caso vamos a analizar la componente normal. ¿Qué sucede con la componente normal del campo? Ok. No sé si se acuerdan que la ecuación 9 de 6 era N punto F2 menos F1 igual al límite cuando H tende a 0 de H de la divergencia de F. De esta forma. Capítulo 9. Ok. Entonces, para el caso que nos compete a nosotros que la densidad de corriente J, vamos a meterlo aquí. que N J2 menos J1 es igual al límite cuando H tende a 0 de H de la divergencia de J. Ok. No sé si recuerdan que dependiendo de la ecuación de continuidad la divergencia de J es igual al negativo de la parcial de la densidad volumétrica de carga respecto al tiempo. ¿Cierto? De la ecuación de continuidad. La que cada hombre esta de aquí. Esta de aquí. Entonces, vayamos a ver. Bien. Sería el negativo elevada con respecto al tiempo. El negativo sacó el negativo el límite cuando H tiende a 0 de H de la parcial con respecto al tiempo de Rho. ¿Pero qué es Rho? El cambio de carga con respecto al volumen, ¿verdad? O la carga con respecto al volumen que tenemos determinado. Ok. Como el volumen en este caso estamos considerando un cilindro el volumen es el área por la altura. En este caso el volumen lo he convierto como H por altura. Ustedes ven que H es constante para esa expresión entonces H se cancela aquí. Ya puedo evaluar el límite el límite cuando H tiende a 0 como no aparece H porque se canceló me queda de la siguiente forma. el negativo la parcial con respecto al tiempo de la carga con respecto al área que tenemos ahí. ¿Cierto? Y esto que tenemos aquí simplemente es la densidad superficial de carga. Sigma que tenemos aquí. Entonces esta ecuación se convierte en N. J2 menos J1 es igual al negativo de la parcial de la densidad superficial de carga con respecto al tiempo. Entonces aquí esta expresión se convierte en J2 normal menos J1 normal es igual al negativo de la parcial de Sigma con respecto al tiempo. La densidad de carga en el tiempo si estos dos valores son diferentes si estos dos valores son diferentes la densidad de carga en la superficie va a disminuir. No sé si me explico. Si estos valores son diferentes la densidad de carga va a disminuir. Bueno a menos que este sea mayor en magnitud que este otro ahí aumentaría. Pero es lo que quiero que vean que si estos dos valores la densidad de carga va a variar con respecto al tiempo. No sé si lo ven. No sé si tienen alguna pregunta al respecto aquí. Ojo este es sobre la componente normal. No hemos analizado la componente agencial todavía. No lo hemos analizado. Bien. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. No. Para corriente estacionaria entonces. para corriente estacionaria la condición es que la corriente sea constante por respecto al tiempo. Entonces si la constante si esto es constante de J entonces significa que Rho es constante ¿Por qué? Por la ecuación de continuidad también. Si esta es constante la derivada de una concentrada es 0 entonces Rho va a ser 0. Entonces Rho es una constante o puede ser 0. ¿Sí? Entonces la divergencia de J es igual a 0. ¿Qué significa físicamente? Que la idea es que si tenemos una corriente estacionaria la corriente viene va a atravesar un material y se va a ir. O sea no se va a acumular en el medio. No se acumula. Pasa. Se va. Entonces no hay acumulación. Entonces esa densidad volumétrica de carga es constante y esta constante puede incluso poder ser 0. Entonces veamos la ecuación anterior de frontera. J2 normal menos J1 normal es el límite cuando H tiene 0 de la divergencia ¿Verdad? Esto es 0. Entonces eso significa que J2 es igual a J1. Por lo tanto el campo normal J1 es igual a J2. La componente normal solo estamos ¿Verdad? La componente normal. Bien. Una pregunta ¿Eso quiere decir que no se acumula carga en la superficie de la superficie? Correcto. ¿Verdad? Entonces por eso el campo permanece constante. Correcto. Si se acumula carga en la superficie significa que el campo va a variar. La densidad de corriente va a variar. No va a ser la misma en 1 y en 2 si hay acumulación de carga o liberación o desacumulación por decir una palabra. No sé si existe la palabra. Ok. Me parece un buen momento para hacer un problema. Vamos a hacer el problema 12.1 porque es bien ilustrativo realmente. El problema 12.1 dice lo siguiente. En un momento dado cierto sistema tiene una densidad de corriente dada por J igual a A X al cubo en X unitario Y al cubo en Y unitario y Z al cubo en Z unitario siendo A una constante positiva. Inciso A ¿Cuáles son las unidades de A? Inciso B ¿Cuál es en ese instante la razón de cambio de la densidad de carga en el punto 2, menos 1 y 4? Inciso C Considérese la carga total Q contenida en una esfera de radio A concentrada en el origen. ¿Con qué rapidez cambia Q en ese instante? ¿Aumenta o disminuiría Q? Ok. Vamos a ver. Solo permítanme un momentito. Ok. Bien. Veamos. ¿Cuáles son las unidades de A? J. Acuérdense que J se define como corriente sobre área, ¿verdad? La corriente que atraviesa un área determinada. No sé si se acuerdan. Corriente sobre unidad de área. Entonces las unidades de J serían A amper sobre metros cuadrados. Entonces en esta ecuación tenemos amper sobre metros cuadrados es igual a las unidades de A por metros al cubo, ¿verdad? Porque esto sería X al cubo, sería metros, Y al cubo, sería metros al cubo, Z sería metros al cubo. Esta presión de ahí sale. Entonces si queremos ver las unidades de A andamos a dividir esto y me queda que las unidades de A serían amperas por metros a las 5. no sé si lo ven. No sé si ven esa idea. Sí, sí se ve, gracias. Ok. Inciso B, en ese instante ¿cuál es la razón de cambio de la densidad de carga en el punto 2, menos 1, menos 4? La razón de cambio de la densidad de carga. Bueno, ¿dónde encuentro la densidad de carga? Bueno, la encuentro en la ecuación de continuidad, la razón de cambio. Esta. Recuerden, cuando les hablen de una radiación de cambio es una derivada con respecto al tiempo. Entonces, básicamente, lo que me están pidiendo es que haga el negativo de la divergencia de J. Entonces, sabemos que la divergencia es un producto punto. Entonces, inmediatamente yo puedo ver que eso me va a dar a 3x cuadrado más 3y cuadrado más 3y cuadrado. Esa es la divergencia de ese campo, de J. Saco el 3 de factor común, entonces, aquí puedo ver que la parcial de roca respecto al tiempo va a ser negativo de 3 veces A, x cuadrado, y cuadrado, y cta cuadrado. Evaluándolo en el punto que me solicita, sería 2, menos 1, 4. Se lo colocamos y esto me da a mí que la variación de la densidad de carga es igual a menos 63 veces A. No un periódico de 63 veces A. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna duda. Claramente las unidades nos han colocado porque se mira un poco complicado, ¿verdad? Vivir con ese A ahí. A propósito, ¿qué es un amperio? ¿Qué es un amperio? Un amperio es corriente, perdón, carga sobre tiempo. Es la cantidad de carga que pasa por un tiempo. Entonces, diría coulomb sobre segundo. Eso sería un amperio. No sé si se acuerdan. ¿Sí? Ok. Hablando un poco de ello, históricamente se encontró primero la corriente y después la carga. Entonces, ahora estudiamos más primeramente la carga y después la corriente porque es más sencillo y es lógico entenderlo de esa forma. Pero históricamente se encontraron al revés, ¿verdad? Ahora, bien, inciso C, considerando la carga total Q contenida en una esfera de radio A concentro en el origen, ¿con qué rapidez cambia Q? La idea es la siguiente, si tengo una esfera en el origen, ¿verdad? Y está fluyendo carga ahí, entonces, quieren ver con qué rapidez cambia Q. Entonces, veamos, ¿cómo lo encontraríamos? Con la ecuación que vimos anteriormente, ¿verdad? Que la integral sobre la superficie cerrada de cuota punto de edad es igual al negativo de DQ en DT. No sé si se acuerdan de esta ecuación. La vimos anteriormente en la ecuación de continuidad. Donde ustedes pueden ver que el negativo es porque asumimos al inicio que la carga está saliendo de la superficie. Entonces, si este DQ en DT es negativo, es positivo, perdón, significa que está perdón, miento. Lo asumimos negativo porque está saliendo, ¿verdad? Entonces, si esto cambia, cambia de signo, significa que está entrando la expresión. eso vamos a ver. Vamos a aplicar el teorema de la divergencia a esta parte. Bien, tenemos un interior de superficie, fácilmente yo la puedo encontrar o entregarle volumen de esta manera. Entonces, con el teorema de la divergencia, coloco el teorema de la divergencia y esto es igual a menos DQ en DT. Saco la divergencia de J, que ya la habíamos calculado, es tres veces X cuadrado, Y cuadrado, Y cuadrado, pero como aquí tenemos una esfera, sabemos que X cuadrado, Y cuadrado, más Y cuadrado es igual a R cuadrado. ¿Cierto? No sé si se acuerdan de coordenadas esféricas. Conocer, la divergencia sería tres veces a R cuadrado. Entonces, ¿qué sería? DQ en DT sería el negativo de la integral de volumen, ¿verdad? De esto que tengo aquí. Entonces, sería, integral de volumen en coordenadas esféricas sería la integral de 0, 2, la integral de 0, la integral de 0, de tres veces a R cuadrado por el diferencial de volumen que sería R cuadrado, si no detecta PR detecta de F. No sé si tienen problemas con estas integrales de volumen en coordenadas esféricas, pero, no sé. Yo asumo que ya lo saben, ¿verdad? Que para eso estuvieron entre 21 para aprenderse todas esas integrales muy... Y se vuelven muy sencillas. No sé si hay algún problema con ellas. ¿Buenas? No, ninguno. No le... Ok, entonces, hacemos esa integral, ¿verdad? Esta es la integral para phi, para theta, para R. Entonces, para phi, solo hay phi, entonces sería la integral 2pi, para theta sería seno de theta de theta, sería 2, ¿verdad? Ya ha resuelto la integral, espero que, si no me creen, pues, haganla, ¿verdad? Y para R, fíjense que R, R cuadrado más R cuadrado sería R a la 4, ¿verdad? De R. Entonces, cuando entero, me va a quedar A a la 5 sobre 5. No sé si hay alguna pregunta aquí. Si no evaluamos, esto me quedaría por 2, 6, por 2, 12, ¿verdad? 12, negativo 12 sobre 5, A pi, A a la 5. Y esto sería la variación. Como la variación es negativa, significa que la carga está disminuyendo. Entonces, está perdiendo carga la esfera que tenemos ahí. Bien. Básicamente, esto es todo lo de la clase de hoy. Ya vimos la ecuación de continuidad. Vamos a ver el día, si hay clase de lunes, el lunes, si no, pues hasta el miércoles. Vamos a ver un par de problemas más y vamos a continuar con los temas de este capítulo. Yo asumo que el día jueves o viernes ya estamos terminando el capítulo 12. Yo para esa fecha ya les he enviado lo que es la tarea. Lo que es la tarea. ya van a espero enviarles todas las de la primera prueba para que ustedes la suban. ¿Cómo van a dejar las tareas? Bueno, la tarea la voy a dejar y cada fecha de cada prueba ese día usted tiene que subirme la tarea correspondiente a esa prueba. entonces usted tendrá tiempo de hacerla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea es que con con esta tarea usted practique la prueba, estudie para poder sacar buena nota. Mi idea es que todos los estudiantes pasen, ¿verdad? y pasen con muy buena nota. Buena nota para mí es si incluso pueden sacar 100, hay muchos que están cerrados, sí. Entonces, para mí que saquen lo mejor posible. Yo trabajo para ello. Trato de prepararme y trato de entenderlo para que ustedes les vaya bien. Eso espero. Esa es mi meta. Esa es mi intención, ¿verdad? Claramente si alguien no quiere, ¿verdad? Sacarse 100, yo con gusto no tengo ningún problema en ponerle menos. Pero sí, la intención es que usted estudie, aprenda, le vaya bien esta clase y que sea interesante para usted. La sesión ya se me va a acabar. Creo que nos vamos a quedar aquí. Entonces, no sé si tienen alguna duda por mientras se termina. Hoy les mando la... Este, el link, solo de que no se le olvide mandarnos las notas para poder copiar porque a veces me quedo a media yo. Sí, hoy se las envío. Eso.